Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Acuí está nuestra noticia. Los fanáticos españoles tienen un gran sueño sobre Keran Bursin. Keran Bursin sigue incendiando España. El guapo actor, que viajó a Madrid para participar en una reciente promoción, dio la buena noticia de su nuevo proyecto en España. Esta buena noticia hizo que la afición española tuviera grandes expectativas con Keran Bursin. Tras su éxito internacional con la serie de televisión Senkalkap, Keran Bursin realizó una nueva visita a España, donde fue especialmente querido, y volvió a llamar la atención de sus fans y de la prensa. Keran Bursin dio la buena noticia de su nuevo proyecto a rodar en España, en unas declaraciones que hizo a los periodistas. E incluso dijo que sus proyectos en España seguirán. Estas declaraciones de Keran Bursin crearon un gran acontecimiento en España. La afición española tenía una nueva expectativa sobre Keran Bursin. Es decir, el guapo actor se instaló en España. El anuncio de que seguirá con sus proyectos en el país hizo pensar en la posibilidad de que Keran Bursin se instale en España. El sitio web en español 3yubs.10minutos.es señaló que no sería de extrañar que Keran Bursin se estableciera en este país. Se señaló que el anuncio de Keran Bursin de que tendrá nuevos proyectos en España y su decisión de aprender español por otro lado son las primeras señales de tal decisión. En el artículo, también se señaló que si Keran Bursin se muda a España, ya tiene muchos amigos. Recordando que Keran Bursin estuvo invitado en la casa de Antonio Banderas en Málaga, se señaló que si Keran Bursin se estableciera en España sería recibido con mucha felicidad. Keran Bursin había estado en España dos veces antes. Estuvo en el país para un lanzamiento nuevamente recientemente. Se dijo que Bursin tuvo algunas reuniones y que estaría involucrado en un proyecto en los próximos días. Keran Bursin dio la buena noticia en su última visita a España. La actriz, que no quiere estropear la sorpresa por no dar demasiados detalles, también afirmó que tendrá un pequeño papel en un proyecto, pero que la verdadera gran sorpresa vendrá después. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!